Asmir no quiere pistolas. Capítulo 13. La huida de Milan. ¿Quién puede ser a estas horas? Dijo la abuela con gesto de preocupación. La tía Melita fue a abrir. Eran Chris y Matías. Les traemos una visita, dijo Chris. Tras ellos entraron un hombre y una señora mayor. Asmir vio que él era Milan, el padre de George. Lo reconoció por las fotos. Besna corrió hacia su marido y George se abrazó a su abuela. Besna se echó a llorar, lo mismo que George. Y Asmir también. De puro contento de ver que George había recuperado a su padre. Contento, además de que George ya no estuviera solo para cuidar de su madre. La pena era que Chris no trajera también a Maurice. Y Asmir sintió una desilusión muy honda. Hubo abrazos para todos. El padre de George levantó en alto a Asmir y le dio un abrazo especial. La abuela de George también le abrazó. Y Besna y Chris se abrazaron. Y George. Y Matías. Asmir abrazó a su madre. Y ella le sujetó fuerte. Mirsada estaba sonriente, viendo tan felices a todos los demás. Pero Asmir sabió que por dentro sentía una nostalgia de Maurice como no se habría podido poner en palabras. Lo sabía porque él la sentía igual. Rieron, charlaron, comieron y bebieron. Y escucharon como si la estuvieran viviendo la historia que contó Milan de cómo había huido de Sarajevo y Bosnia atravesando Croacia y remontando la costa en barco. ¿Cómo lo has hecho? Quiso saber el tío Miroslav. Milan se lo contó. Salí de Sarajevo el viernes por la mañana, en autobús que llegaba casi hasta Croacia. Me bajé antes de la última parada y fui andando hasta el pueblo que estaba ya cerca de la frontera. Un hombre al que encontré en un bar me dijo que él me podía conducir hasta un sitio donde podía cruzar la frontera atravesando el bosque, pero que había que esperar a que se hiciera de noche. Asmir se estremeció y cogió a su madre de la mano. George no podía apartar los ojos de su padre. Asmir vio que le miraba como a un héroe y sintió celos de él. Aunque no quería, pensó que a él lo pasaría lo mismo si hubiera sido Maurice. Milan siguió contando. El hombre quiso que le pagase ya. Y la verdad es que al darle el dinero y el equipaje, yo tenía mis dudas de que cumpliese su palabra. Pero tenía que fiarme. No había otra alternativa. Así que salí del pueblo a toda velocidad y me escondí donde empezaba el bosque. El día se hizo muy largo. Hacía mucho calor. Me tendía la sombra a esperar, pensando. Pensaba en ti, Besna, y en ti, George. Asmir se imaginó cómo pensaría en Maurice en Mirsada, sudada querida, y en su elda, y en su Asmir, y apretó la mano de su madre. Milan continuó. Asmir miró a Cris. Era alto y moreno. También, como su padre. ¿Iría Cris hasta Croacia a buscar a su padre? Milan siguió contando. Me preocupaba que Cris no pudiera llegar a Rijeka. ¿Y si estaba cerrada la frontera? Y aunque Cris le dejaran pasar, nos dejarían salir a nosotros, y aunque pudiéramos salir, nos dejarían entrar en Austria. Todos se miraron unos a otros. ¿Sabían lo que se sentía entonces? Asmir vio que la tía Melita le lanzaba al tío Miroslav una mirada especial, como a veces se miraban Maurice y Dada, sobre todo cuando creían que no les veía nadie. Milan bebió un trago de café, como si tuvieran que hacer un esfuerzo para decir lo siguiente. Debí de palparme cien veces el bolsillo donde llevaba el pasaporte, los papeles y el dinero, y por dentro sentía dolor por todas las cosas conocidas y queridas, cada vez que pensaba que seguramente no las volvería a ver. Hubo un silencio. Asmir vio que por las mejillas de su abuela corrían un par de lágrimas y se apretó contra ella. Milan continuó. Contemplé cómo el sol ardiente iba cruzando el cielo, y las sombras salían de los árboles y se tendían sobre el campo. Qué bien olía el heno después del olor apestoso de la guerra. Asmir volvió a sentir en la nariz el olor de Sarajevo quemándose. Volvió a ver la nube de humo gris y a oír el bombardeo de los morteros. Morís seguía respirando aquel olor de día y de noche, y oyendo aquel estruendo, y escuché las alondras, que eran como puntitos en el cielo azul. Morís no estaría viendo alondras, ni oyéndolas. Me bebí a sorbitos el agua para poder tragar una remanada de pan. Oí los grillos y la llamada de un búho. Un par de murciélagos volaron rápido sobre mi cabeza y empezaron a salir las estrellas. Milan hizo otra pausa. Hasta que por fin oí pasos. Una figura oscura venía bordeando los campos. Se acercaba y sus pisadas hacían crujir las ramas secas. Asmir notó que se le ponía la carne de gallina. Me levanté sin hacer ruido, dijo Milan. Oí que me llamaban en voz baja. Era mi hombre. Le seguí. Asmir miró a George. George miraba fijamente a su padre, con los puños cerrados. Sentía el roce de las ramas en los brazos y las telas de araña en la cara. Caminamos mucho rato en la oscuridad. Por fin el hombre se detuvo. Habíamos salido a un sendero que apenas se distinguía. Me indicó la dirección que debía tomar. Me estrechó la mano y me deseó suerte. Y desapareció. Yo seguí los árboles hasta que empezaron a espaciarse. Y entonces me acurruqué al pie de un tronco. Y me dormí. Cuando desperté, el cielo empezaba a teñirse de rosa. Asmir pensó en la suave luz de la lámpara con pantalla de seda rosa que había en su casa de Sarajevo. Vi el camino que llevaba al pueblo donde el hombre tenía que recogerme en su coche con el equipaje. Me pregunté si estaría allí. Todos le escuchaban sin respirar. Tenía que creer que estaría. Seguro que estaba. Asmir le comprendió. Milan sonrió por primera vez desde el comienzo de su relato. Y estaba. Nos tomamos un café con pan. Y me llevó con el equipaje al autobús que iba a Split. Ahora Split y su hermoso puerto, una ciudad antigua, tan bonita, también está todo destrozado por la guerra. Milan meneó la cabeza con tristeza. La guerra no respeta nada. Y Asmir volvió a recordar las palabras de su padre. La guerra nunca tiene sentido. Milan continuó. Allí encontré a mi amigo. Y juntos fuimos a la casa donde ha vivido mi madre varios meses. Qué alegría cuando la vi, dijo acariciándole una mano. Fuimos corriendo al muelle. Aún circulaban los ferries de la costa, pero estaban llenos de gente que quería escapar. Asmir se acordó de cómo habían tenido que correr ellos para tomar el autobús en Sarajevo, y cómo toda la gente quería subir, y sintió otra vez el ahogo de todo el miedo que había pasado entonces. Hicimos cola mucho rato, con la esperanza de poder embarcar. Por fin llegamos a la taquilla, y saqué los maravillosos pasajes. Hizo una pausa, y su rostro se serenó recordando el alivio de aquel momento. Luego vinieron los empujones, y los codazos, y los sudores para escalar la pasarela con el equipaje. Yo encontré un rincón para mamá, y amontoné nuestras cosas alrededor. Por todos los lados había maletas, y bultos, y gente tendida en cubierta. Esa fue otra noche al sereno, y bastante mala. Yo no pude dormir, temiendo que una de las fronteras nos mandaran para atrás. Y, por supuesto, sin saber si Cris habría podido llegar. En el rostro de Milan, volvieron a asomar la angustia y la incertidumbre. El tímido Slav se retorcía la barba gris. Asmín recordó que blanco se le veían los nudillos sobre el volante durante el largo viaje. Amaneció con un cielo que prometía más calor. Por fin el barco atracó, y yo empezó a tener más ánimos, dijo Milan. Tardaron mucho en desembarcar. Todo el mundo estaba impaciente, pero por fin nos vimos en el muelle. Nueva lucha con el equipaje hasta llegar al café donde yo había quedado con Cris. Preguntándome a cada paso si estaría. Pero sí estaba. Todos los presentes en el cuarto de estar de Matías se pusieron a aplaudir. Asmín miró a Cris, que sonreía. Asmín sintió ganas de llorar, pero no debía llorar, porque era un momento feliz para Milan y su familia. Milan estaba radiante. Fue como un milagro. Cris me estrechaba la mano. Matías ayudaba a mamá. Cargaron con el equipaje por todo el aparcamiento. Hasta un coche grande. Estupendo. Milan trago saliva. Y los ojos se le llenaron de lágrimas. Cris había llevado el modelo más grande y mejor de su manera para recogernos. Para ponernos a salvo. Se inclinó y estrechó la mano de Cris. Gracias, amigo. Gracias. 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 Gracias.